Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Sabes, nos paraliza el miedo, cargamos nuestros muertos, cargamos el rencor. Pero pienso en copieras, pienso en amarte, pienso en la paz, pienso en la voz de mis hermanas al narrar. La historia que cayó su voz, la historia que nos olvidó. Vivo en el campo y quiero beber agua del río, cultivar sin temor el silencio no es opción. Vivo en la ciudad y quiero beber agua del río, caminar sin temor el silencio no es opción. Entonces creo, creo, creo de crear, me duelen las manos ya de cantar. Y creo, creo, creo de crear, me duelen las manos ya de cantar, de cantar. Porque asesinaron vidas que cuidaron nuestra tierra, más su espíritu y su lucha habitan nuestra conciencia. Ahora sus voces ancestrales no recuerdan que la tierra no se vende, que se ama, se respeta y a tener. La valentía de curarnos la miopía y ver que vale más la vida que lo que quieren vender. Que es el tiempo de elegir, de cambiar y de proponer, porque si no es incómodo no lo podemos. Saber, el silencio no es opción, saber, es por el agua, es por el viento, es por mi voz, por mi amor, por mi alimento. Es por mis sueños, por mis ancestras, es por mi alimento, es por mis sueños, por mis ancestras, es por amar la libertad. Es por amarla tanto, libertad. Es por amarla tanto, libertad. Es por el agua, es por el viento, es por el agua, es por el viento. Es por el agua, es por el viento, es por mi voz, por mi amor, por mi alimento. Es por mis sueños, por mis ancestras, es por amarla tanto, libertad. Es por el agua, es por el viento, es por mi voz, por mi amor, por mi alimento. Es por mis sueños, por mis ancestras, es por amarla tanto, libertad. Es por amarla tanto, libertad. Es por amarla tanto, libertad.